Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Jesús en la cruz del centro, y los dos malhechores en cada lado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores le injuriaba, diciendo, ¿Acaso no eres el Mesías? Pruébalo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿No le temes a Dios estando a punto de morir? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada mal. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. De cierto te digo, que hoy, estarás conmigo, en el paraíso. A la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Entonces, Jesús clamó a gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente, el grueso pelo que colgaba en el templo se rasgó en dos. Cuando el capitán de los soldados romanos, que impartía las ejecuciones, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios y dijo, Verdaderamente este hombre era inocente.